Bien mis queridos seguidores, aquí estamos en el canal de General Guitarra Fácil Fácil Así que vamos a poner una baladita muy bonita de mi primo Nino Bravo Es una balada que se llama América Y lleva una serie de notas, pero muy bonitas de colocar Do Llevo a La menor Llevo a Mi menor Perfecto, tenemos un Fa Un Sol7 Y cerramos con un Sol Perfecto Esa canción es un poquito rápida Pero yo la voy a hacer al ritmo que la estamos haciendo para que ustedes vean Va con la cejilla o el capodastro en tres Y va en Do Mayor Dice Donde el aire limpio a un Sol Bajo la suave luz Fa De las estrellas Do Ahora dice Atención Atención, está bonito Atención, está bonito Y va en do Bajo y la nuestra Así que el aire limpio a la Y luego me va a un sol En las praderas, do. Danza de guerra, fa. Y paz, do. En un pueblo, que, fa. Aún no ha roto sus siete cadenas, do. Y sigue el coro. América, la, América. Vamos a ver. Bien, de Nino Bravo, América. Do. Voy a usarlo despacio para que se capte bien. Donde brilla el tibio sol con un nuevo pulgón dorando las arenas. Donde el aire limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor. El río es hablador. Y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. América, América. Todo un inmenso jardín. Eso es América. Cuando Dios hizo el Edén. Pensó en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder. Y escucho el viento que me trae con su canción una queja de amor. Como un lamento, el perfume de una flor, el ritmo de un tambor. En las praderas, danza de guerra y paz. En las praderas, danza de guerra y paz. De un pueblo que no ha roto sus cadenas. América, América. Todo un inmenso jardín. Eso es América. Cuando Dios hizo el Edén. Pensó en América. Así fue mi papá de 12 años. Venirse de España a América. A forjarse un futuro aquí todo. Un saludo para todos de parte general. Un abrazo. Nos vemos en la próxima cancioncita. Un abrazo.